Llega la noche y no puedo salir, falta mujeres, no puedo elegir Y si me llaman le digo que sí, la quiero a Tobota, yo soy así Y en el boliche la veo venir, y con mis gatas empiezo a reñir No se dan cuenta que me hacen sufrir, porque yo no me puedo decidir Esa artituna, gatuna, vive en la luna, ay la dejé con mi pluma Es como un puma que ruma, que escupo en puma, si no le doy la vacuna A ella le gusta la pizza, como a ninguna, no deja ni una artituna Mi cama es como su cuna, viene de una, la moja como laguna Vidas, feas, putas y santas, ricas, pobres, negras y blancas, locas Cuerdas, finas y barras, conservadoras, también bizarras Tracas, gordas, gigantes, enanas, chinas, peronas y afro, colombianas Niñas, viejas, tetonas, culonas, mamonas, chiconas y vicaronas Las quiero todas Si, si, las quiero todas Ella quiere que le den un cu duro duro Darle todo lo que quiere, si es mi laburo Ella quiere que le den un cu duro duro Darle todo lo que quiere, si es mi laburo Linda, paquita, vamos a recital Vamos a colarnos gris heavy metal Vamos a ver quién es más animal Porque yo sé que te cuesta chupar Linda careta, pásame a buscar Subime a tu coche, vamos a cenar Hagamos la corta, no hay mucho que hablar Vamos a velar y después a culiar Ella quiere que le den un cu duro duro Darle todo lo que quiere, si es mi laburo Ella quiere que le den un cu duro duro Darle todo lo que quiere, si es mi laburo Cuando no hay medios de la farra Las chicas de la farra me agarran con su garra Me estapa una botella, pone cara de guarra La quiero hacer sonar como suena la chicharra Arreglé una cita con una peticita Ella me convida, no le doy más cita Me siento un elefante que tiene una trofita Y una hormiguita sentada en la puntita Linda, fea, putas y santa rica Pobres, negras y blancas, locas Cuerdas finas y guarras Conservadoras también bizarras Blanca, gorda, gigantes, enana China, perona y afro, colombiana Niña vieja, tetona, culona, mamona, chingona y vigarona Ella quiere que le den un cu duro duro Darle todo lo que quiere, si es mi laburo Ella quiere que le den un cu duro duro Darle todo lo que quiere, si es mi laburo Esa gordita es un jabón Es así enilo su corazón Está la oreja si estoy de bajón Mientras yo le vomito el colchón Esa morena es un bombón Y el envoltorio en su pantalón Se agranda el amigo y hace papelón Si se me pega baila reggaetón